¡Adiós! ¡Adiós! No quiero vivir más, siento insensible a la necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad. Y ahora me unido y busco tu rostro, a quien iré Señor, sino a ti. Te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad. Y ahora me unido y busco tu rostro, a quien iré Señor, sino a ti. Ayúdame a mirar con tus ojos, yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más, siento insensible a la necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad. Y ahora me unido y busco tu rostro, a quien iré Señor, sino a ti. Te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón. Te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad. Y ahora me unido y busco tu rostro, a quien iré Señor, sino a ti. A quien iré Señor, sino a ti. Te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad. No hay bien en el cielo ni en la tierra un Dios todopoderoso como nuestro Dios soberano, Jehová de los ejércitos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Mira qué lindo, qué lindo es el Señor! ¡Mira qué lindo, qué lindo, qué lindo es el Señor! ¡Mira qué lindo, qué lindo, qué lindo es el Señor! ¡Mira qué lindo, qué lindo, qué lindo es el Señor! Nadie igual a su belleza, nadie igual a su poder, todo lo que hace, lo hace por amor. Nadie igual a su belleza, nadie igual a su poder, porque todo lo que hace, lo hace por amor. El Señor es hermoso, nadie igual a su poder, su fortaleza, porque todo lo que hace, es precioso. ¡Mira qué lindo, qué lindo es el Señor! ¡Mira qué lindo, qué lindo, qué lindo es el Señor! Nadie igual a su belleza, nadie igual a su poder, porque todo lo que hace, lo hace por amor. Nadie igual a su belleza, nadie igual a su poder, porque todo lo que hace, lo hace por amor. ¡Mira qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo es el Señor! Nadie igual a su belleza, nadie igual a su poder, porque todo lo que hace, lo hace por amor. Nadie igual a su belleza, nadie igual a su poder, porque todo lo que hace, lo hace por amor. ¡Mira qué lindo, 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 qué lindo diez vírgenes que estarás tú velando, como las diez vírgenes, que a medianoche llegó el esposo y las que estaban apercibidas fueron con él, que a medianoche llegó el esposo y las que estaban apercibidas fueron con él. Estarás tú velando, como las diez vírgenes, que a medianoche llegó el esposo y las que estaban apercibidas fueron con él, que a medianoche llegó el esposo y las que estaban apercibidas fueron con él. Señor Jesucristo, queremos estar velando delante de tu presencia, Señor, para irnos contigo, Señor. Estarás tú velando, como las diez vírgenes, que a medianoche llegó el esposo y las que estaban apercibidas fueron con él, que a medianoche llegó el esposo y las que estaban apercibidas fueron con él. Estarás tú velando, como las diez vírgenes, que a medianoche llegó el esposo y las que estaban apercibidas fueron con él. A medianoche llegó el esposo y las que estaban apercibidas fueron con él. Que triste estar ciego, pero cuando Cristo viene, él abre el ojo de los ciegos. Y esta noche, mi hermano, este día, Dios quiere abrirte los ojos espirituales. Una cosa sé que habiendo sido ciego, ahora veo la luz de mi Señor. La luz divina que me dio Jesús, cuando por la fe llovía el Salvador. Y los fariseos decían sin cesar, ese hombre es pecador, ese hombre es pecador. Si es pecador, yo no lo sé, lo único que sé es que Él me salvó. Si eres pecador, yo no lo sé, lo único que sé es que Él me salvó. Una cosa sé que habiendo sido ciego, ahora veo la luz de mi Señor. Una cosa sé que habiendo sido ciego, ahora veo la luz de mi Señor. La luz divina que me dio Jesús, cuando por la fe llovía el Salvador. La luz divina que me dio Jesús, cuando por la fe llovía el Salvador. Y los fariseos decían sin cesar, ese hombre es pecador, ese hombre es pecador. Si es pecador, yo no lo sé, lo único que sé es que Él me salvó. Si es pecador, yo no lo sé, lo único que sé es que Él me salvó. Si es pecador, yo no lo sé, lo único que sé es que Él me salvó. Si es pecador, yo no lo sé, lo único que sé es que Él me salvó. Pon aceite a mirar para Señor, pon aceite a mirar para Señor, que yo quiero servirte con amor. Pon aceite a mirar para Señor, Señor Jesús, tú eres mi vida, Señor Jesús, tú eres mi amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo, con el corazón, con el corazón, con el corazón. Te alabamos Señor, con todo nuestro corazón, Señor, porque sabemos que tú pones aceite en nuestras lámparas para estar ardiendo delante de tu presencia. Sí, Señor. Pon aceite a mirar para Señor, que yo quiero servirte con amor. Pon aceite a mirar para Señor, que yo quiero servirte con amor. Pon aceite a mirar para Señor, Señor Jesús, tú eres mi vida, Señor Jesús, tú eres mi amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo, con el corazón, con el corazón, con el corazón, con el corazón. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! El gozo que Dios nos ha dado es nuestra fuerza, y el avivamiento está en nuestro corazón. ¡Vamos iglesia! ¡Canta junto con nosotros! ¡Aleluya! Este avivamiento, ¿quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá, 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 permanecerá. Mi padre, mi madre, nadie lo podrá apagar. ¡Manda fuego, santificanos Señor! ¡Manda fuego, santificanos Señor! ¡Manda fuego, santificanos Señor! No vivo yo, más Cristo vive en mí, para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el vivir es Cristo. Si Señor, queremos vivir solo para mí, Padre. Nadie podrá apagar este avivamiento que tenemos en nuestro corazón, Señor. ¡Manda fuego, santificanos Señor! Este avivamiento, ¿quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá, 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 permanecerá. manda fuego, santificanos Señor, manda fuego, santificanos Señor. No vivo yo, más Cristo vive en mí, para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir. Para mí el vivir es Cristo, no vivo yo, más Cristo vive en mí, para mí el morir es vivir, 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 para mí el vivir es Cristo. Con razón el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La iglesia del siglo XXI, aquellos santos escogidos, separados podemos decir, ya no vivo yo, porque para mí el morir es Cristo. ¡Aleluya! Este avivamiento, ¿quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Sí, ¿quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá, permanecerá, sí, permanecerá. Ni mi padre, ni mi madre, nadie lo podrá apagar, manda a fuego, santifícanos Señor. Manda a fuego, santifícanos Señor. No vivo yo, mas Cristo vive en mí, para mí el morir es vivir. Para mí el morir es vivir, 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 para mí el morir es Cristo. Cristo. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado, y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura ha desgastado, vengo a ti. Súmergime en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Súmergime en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado, y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Súmergime en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Súmergime en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Súmergime en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Súmergime en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Súmergime en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Súmergime en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Súmergime en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Nadie podrá detener mi adoración Porque en tu mano estoy Porque yo tuya soy Toma mi corazón, soy tuyo Salve de tu dolor, ayer lo compró Toma mi corazón, soy tuyo Salve de tu perdón, ayer lo limpió Mi Cristo, soy tuyo Mi Cristo, tu sangre me compró No me podrán separar de ti Señor Nada podrá separarme de tu amor Porque en tu mano estoy Te cuidarás mi Dios Nunca podrán silenciar mi corazón Nadie podrá detener mi adoración Porque en tu mano estoy Porque yo tuyo soy Toma mi corazón, soy tuyo Salve de tu dolor, ayer lo compró Toma mi corazón, soy tuyo Sangre de tu perdón, ayer lo limpió Mi Cristo, soy tuyo Mi Cristo, soy tuyo Mi Cristo, tu sangre me compró Mi Cristo, tu sangre me compró Mi Cristo, tu sangre me compró Claro que sí, pero nadie puede estar triste esta noche Nadie debe estar triste No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Dios No puede estar triste un corazón que alaba a Dios No puede estar triste un corazón que alaba a Dios No puede estar triste un corazón que alaba a Dios Por eso yo canto y alabo a mi Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Dios Por eso yo canto y alabo a mi Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Dios No puede estar triste un corazón que alaba a Dios No puede estar triste un corazón que alaba a Dios No puede estar triste un corazón que alaba a Dios No puede estar triste un corazón que alaba a Dios Por eso yo canto y alabo a mi Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Dios No puede estar triste un corazón que alaba a Dios No puede estar triste un corazón que alaba a Dios ¿Sabes por qué? Porque el que tiene a Cristo Está lleno de gozo, paz Eso Vamos a levantar este canto de alabanza para Dios No puede estar triste un corazón que alaba a Dios Por eso yo canto y alabo a mi Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Dios Por eso yo canto y alabo a mi Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Dios Por eso yo canto y alabo a mi Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Dios Por eso yo canto y alabo a mi Cristo, no por nuestra triste un corazón que alaba a Dios. Los que esperan, los que esperan en Jehová, los que esperan, los que esperan en Jehová, como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Morrerán y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán. Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan, los que esperan en Jehová. Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan, los que esperan en Jehová. ¡Gracias! Los que esperan, los que esperan en Jehová, los que esperan en Jehová, Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Correrán y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán. Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan, los que esperan en Jehová. Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan, los que esperan en Jehová. El altar de Dios El fuego está encendido en el altar de Dios Nadie lo podrá pagar, nadie lo podrá pagar Porque el fuego del Señor en mi corazón está Nadie lo podrá pagar, nadie lo podrá pagar Porque el fuego del Señor en mi corazón está En el altar de Dios En el altar de Dios El fuego está encendido en el altar de Dios En el altar de Dios En el altar de Dios El fuego está encendido en el altar de Dios Nadie lo podrá pagar, nadie lo podrá pagar Porque el fuego del Señor en mi corazón está Nadie lo podrá pagar, nadie lo podrá pagar Porque el fuego del Señor en mi corazón está En el altar de Dios En el altar de Dios Los cielos y la tierra pasarán Pero la palabra de Dios Permanece para siempre ¡Aleluya! 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 Tu fidelidad, incomparable eres, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad, incomparable eres, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad, incomparable eres, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Incomparable eres, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad, tu fidelidad, incomparable eres, nadie como tú, bendito Dios. Bendito Dios. Grandes tu fidelidad. Grandes tu fidelidad. Grandes tu fidelidad. Grandes tu fidelidad. Amén. 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 Para seguir anunciando que tú eres el salvador Úsame cuando alguien necesite de ti Úsame cuando en pruebas de mundo esté Que pueda yo anunciar que salvas tú Y que al mundo le das la paz que me la tené Úsame cuando alguien necesite de mí Úsame, oh Señor Cuando me veas cansado casi para desmayar Y veas mis fuerzas tan pocas que quieran volver atrás Extiéndeme tu mano y lléname de valor Para seguir anunciando que tú eres el salvador Úsame cuando alguien necesite de ti Úsame cuando en pruebas de mundo esté Que pueda yo anunciar que salvas tú Y que al mundo le das la paz que me la tené Úsame cuando alguien necesite de mí Úsame, oh Señor Y que al mundo le das la paz que me la tené Unidos, unidos, en su nombre unidos En este mundo, paz y amor tenemos Unidos, unidos, en su nombre unidos En este mundo, paz y amor tenemos Unidos, siempre unidos Tomados de las manos Iremos por este mundo cantando amor Unidos, 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 en su nombre unidos La gloria de Jesús La gloria de Jesús En ti resplandecerá Y todo se llenará de amor y de paz Unidos, unidos, en su nombre unidos Unidos, unidos, en su nombre unidos En este mundo, paz y amor tenemos Unidos, unidos, en su nombre unidos Y que al mundo, paz y amor unidos Unidos, unidos, en su nombre unidos Unidos, unidos, en su nombre unidos Unidos, unidos, en su nombre unidos Unidos, 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 unidos Unidos, unidos, en su nombre unidos Unidos, siempre unidos Y que al mundo, paz y en su nombre unidos de amor y de paz de amor y de paz Señor, capacítame y lléname con tu Espíritu Santo para así poder sembrar tu palabra con poder para así poder sembrar tu palabra bendiga hoy Señor, capacítame y lléname con tu Espíritu Santo para así poder sembrar tu palabra con poder para así poder sembrar tu palabra bendiga hoy que gloria, que gloria te veo cuando más te conozco quiero saber más de ti Dios, Juan Buen Alfarero quebrantame, transformame y volvíame a tu imagen Señor quiero ser más como tú ver la vida como tú como tú saturarte de tu Espíritu y reflejar al mundo tu amor 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 tu amor y reflejar al mundo tu amor 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 Recibe la ofrenda de tu pueblo con amor. Recibelas, Señor Jesús, porque sólo tú ya eres. La alabanza de tu pueblo con amor. Recibelas, Señor Jesús, porque sólo tú ya eres. La alabanza de tu pueblo con amor. Tuya es mi alabanza. Tuya es mi canción. Recibe la ofrenda de tu pueblo que te adora. Recibe la ofrenda de tu pueblo con amor. Recibe la ofrenda de tu pueblo con amor. Recibe la ofrenda de tu pueblo con amor. La alabanza de tu pueblo con amor. La alabanza de tu pueblo con amor. Esta es la iglesia del Señor. Casa de Dios, puerta del cielo. La alabanza de tu pueblo con amor. Este macho está que ignora. La alabanza de tu pueblo con amor. Mira gana mucha grey. Recibe la ofrenda de tu pueblo con amor. La alabanza de tu pueblo con amor. Claro que sí mi hermano, hermana, esta es la casa de Dios Donde los santos del Señor lo han certificado o hemos puesto la casa de Dios Este lugar Esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo Él la llamó, su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor Porque esta es la iglesia del Señor Esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo Él la llamó, su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor Porque esta es la iglesia del Señor Oh Dios, cuando te amamos, porque hemos llegado a la casa de Dios Para alabarte y adorarte mi Dios Esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo Él la llamó, su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor Porque esta es la iglesia del Señor Porque esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo Él la llamó, su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor Porque esta es la iglesia del Señor Fuerte Dios, consolado Dios, bendiga, 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 Vives y siempre reinarás Yo te exalto, Dios te exalto Eres todo para mí Tu presión canta de ti Yo te exalto, Dios te exalto Pensando que es lo mi rey Fuerte Dios, Consolador Príncipe de paz Gran Señor, Vencedor Vencedor Siempre vives y siempre reinarás Yo te exalto, Dios te exalto Eres todo para mí Tu presión canta de ti Yo te exalto, Dios te exalto Te exalto, Cristo mi rey Yo te exalto, Dios te exalto Eres todo para mí Tu presión canta de ti Yo te exalto, Dios te exalto Te exalto, Cristo mi rey 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 Hoy estamos ante ti Para ofrecerte Para ofrecerte Toda la vida Señor, hoy estamos ante ti Para ofrecerte Para ofrecerte Toda la vida Vamos contigo Proclamando victoria Queremos servirte Y en tu palabra Y en tu palabra Permanecer Vamos contigo Proclamando victoria En nuestras vidas Lo más grande Eres tú Señor, hoy estamos ante ti Señor, hoy estamos ante ti Para ofrecerte Toda la vida Señor, hoy estamos ante ti Para ofrecerte Para ofrecerte Toda la vida Vamos contigo Proclamando victoria Queremos servirte Y en tu palabra Permanecer Vamos contigo Vamos contigo Proclamando victoria En nuestras vidas Lo más grande Eres tú Proclamando victoria Tu amor por mí Es más dulce que la miel Y tu misericordia es Nueva cada día Tu amor por mí Es más dulce que la miel Y tu misericordia es Nueva cada día Y es por eso que te alabo Y es por eso que te sirvo Y es por eso que te doy Todo mi amor Y es por eso que te alabo Y es por eso que te sirvo Y es por eso que te doy Todo mi amor Tu amor por mí Es más dulce que la miel Y tu misericordia es Nueva cada día Tu amor por mí Es más dulce que la miel Y tu misericordia es Nueva cada día Y es por eso que te alabo Y es por eso que te sirvo Y es por eso que te doy Todo mi amor Y es por eso que te alabo Y es por eso que te sirvo Y es por eso que te doy Todo mi amor Todo mi amor Tu misericordia Es mejor que la vida Tu misericordia Es mejor que la vida Es mejor que la vida Tu misericordia Te alabará Alvejecime En tu nombre Mis manos alzaré 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 Tu misericordia es mejor que la vida, tu misericordia es mejor que la vida. Mis labios te alabarán al bendecirte, en tu nombre mis manos alzaré. Mis labios te alabarán al bendecirte, en tu nombre mis manos alzaré. Música Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Música Llena su gloria, llena la piedra, santo es el Señor. Música 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 Música